...niños pocas de atlas para ventura y poca luz la gente que viene de Isla Cueca con los borrachitos con Emer y Celito los Lady Files hoy presentes de los esenciales más o menos de los guantizadores en este programa Isla Cueca hoy nos acompaña la gente de plata de Comocor Guerrero mi gran amigo, hoy vencer de Guzmán para Ienza, sus hijos, Daniel, Billy y Yarnir y para el famoso Guzmán la gente de Guerrero hoy nos acompaña la gente de mis recuerdos de la salsa saludo a la coca por siempre bienvenido a la Catepec Morelos bueno, los saludos sobre la marcha vamos a empezar, vamos a cantar motores con una cumbia vamos a ver esa cumbia que nos dice para bailar salvazo la cumbia es dominante y con esa cumbia voy a mandar un saludo a bailar social a mi gran amigo, hoy presente como siempre y de camino a un gozadino de los esenciales secas hoy nos acompaña, hoy, por caño por su esposa un saludo y un agradecimiento por ese gozadino que hizo a una señora un saludo esencial hoy nos acompaña en casa saludo esencial de esta publicidad de Dios vamos a empezar una cumbia de Colombia bailan los amores vamos a empezar a bailar su paso la cumbia en dominante suena los amores la cumbia allá vaya la cumbia dale con sabor sabor de orgullosa y buen rubio la voz va a saber si siempre se ve allá es al revés ¿Dónde? Hola, hoy, Ciudad de Nueva York Toda la banda de los bandes Lleva la organización Bofos Ojo de Agua, Hidalgo, Echichito, Aransky, Eceres, Iberú Dale con sabor Son brazos, gelgadenas Malgadenas y sus cosas rechaz Pequeños rangis, en ruso y lleno Adictos al texto Llegaron los gérmenes El cabal de los hitos Sabrosos Traducciones de bala Y ahí vuelve más a tuercas Llegaron los cazapachangas Siempre fantasma Siempre en la conga El famosa Chanechi Somos Mayra Todos los chipelocos Y ahí van salidos El cinciero De HL El feliz cinchero El Chanechi Todos los superpondayas Es Gabyliza, su perro y el gato Todos los sinceritos Borrachitos de neve Llegaron a la banda de Isla Hueca El chanechi Para benduris o morenios Niños Niños Borrachitos de neve Allá Y ahí va a hablar con su voz Vamos El chanechi 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 Amor La conga de corazón Uno gármenes Hoy cincuenta y tres Venga gama Y ya Amor fantasma El reviso falcarte Todos los sueños Seguimos Y ya Algo Guamito Su esposa Danisa Juanito Su esposa Danisa Digo Me ayudo Soy Sosa Nelly El fich El roi Es hoy Echale el sabor, ahí va para Levi, y ha llegado aquí. Echale el sabor, vamos los niños, coña. Vimos con Eiffel, que es el nexus de palabras de la reforma Puebla, el cabo, el rico y el Chelsea. Llegó mi gran amigo Jorge. Llegó sonidos de tabana. Deja pasar a Jorge Velázquez. Deja pasar a su labio, a su novio, a su puñado, a su padre. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amor San Celebres! ¡Adiós! 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 ¡Bien de Berde! ¡Niños de Misterio! Y les ayudan los hitos ¡Famosos Gérmenes! ¡Chari! ¡Borachitos Celebres! ¡Adiós! ¡Toda la acudida! ¡Adiós! ¡Toda la acudida! ¡Y con la gente del Tenago del Calle! ¡Germen, el señor Gérmenes! Hoy nos acompaña mi combate Pelón Y el Ube Llegó la roca loca De ese beso de Gasol Guerrero Y el Sars Ángel O Yuli Desagumado Toda la fuerza Black Hidronas Priscila Siempre Maritasma Llegó la organización de Andalas San Miguel Asábala Para Se va a sol La grinda que en Yocote Toda la banda de Quinto Mayor Parabandia ¡Ruby! Llegan los centrosos 10 a los 6 Enflascada Para Mirelli Que se muestra ¡Ala! ¡Ala! El sabor Todas las escandalosas y lañales ¡Ala! Llegó a tomar los chicos y castrosas Chicos y patria El pichón y su montaña El Pequeño Ray Yobas Y Espeñizado ¡Chicos patria! ¡Fuera! ¡Pero la banda de los paulers! ¡Ala! Laura, Ismael, Puebla ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Dice por tu carisma! ¡Por el siglo! ¡Me rompe a todo de la coca contigo! ¡Llegó mi patrón Alejandro el Cubano! ¡En Ancio Luisito! ¡En Drancas! ¡En Pulpa! ¡En La Ostra! ¡En Chima de la Familia! ¡Oscar! ¡Oscar Conca! ¡Súper Achima de los Claudios! ¡Carigo Caritos y Anaceli! ¡Adónde nos vamos, Caritos! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Se van a comer! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Se van a comer! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ganamadón!